Manuel Rivera Taysán, expresidente municipal del Nayar, afirma que en lo que respecta a la zona serrana de este municipio, el Partido Revolucionario Institucional tiene asegurado el triunfo electoral durante el 2011. Además, resaltó que el PRI desde siempre ha apoyado a los pueblos indígenas. En el caso del municipio del Nayar específicamente, quiero comentarte que ha sido un pueblo unido, las gentes y nuestros hermanos indígenas le han sido leal a su Partido Revolucionario Institucional y más que nada se ve la unidad, hay tranquilidad y sobre todo porque el señor gobernador ha hecho muy bien las cosas para los pueblos indígenas y no hay ninguna situación de riesgo con nuestros hermanos indígenas. Definitivamente, ahí no hay más que buscarle, verdad, porque es un pueblo con muchas carencias, con muchas necesidades y que su partido, el PRI, en las diferentes décadas que ha estado, pues han sido atendidos y escuchados y se han visto los resultados como hasta la fecha se están viendo. Por otra parte, al cuestionar al exalcalde de Nayar si él aspiraba a ocupar algún cargo de elección popular durante el 2011, Manuel Rivera Taysán contestó que todo depende de lo que la dirigencia del PRI decida. Mira, pues habremos de esperar sobre todo los tiempos y los momentos que nuestro partido político, el PRI, vaya señalando, a efecto de en lo más mínimo violentar las elecciones del año que entra y mantenernos sobre todo atentos a las indicaciones del Instituto Político. Y si hay condiciones de que uno pueda seguir sirviendo a nuestros hermanos indígenas, pues con mucho gusto habremos de participar en los espacios que nos den oportunidad.